Fue hecha por un fotógrafo y explorador venezolano en los años 50-60. Elcardo González Niño se fue a vivir a territorio Amazonas, en aquel entonces territorio federal Amazonas, que era esta zona aislada, inexplorada y totalmente desconocida por el resto del país, donde habitaban todas estas etnias indígenas. Y dedicó su vida a conocer y explorar ese inmenso territorio. Él recolectaba y hacía una serie de anotaciones de cada objeto, de para qué servía, cómo lo usaban, cómo lo fabricaban, dónde lo recolectó, quién lo había hecho inclusive. El curador de la colección, el señor Andrés Ortega, entrevistó largamente a González Niño sobre cada uno de los objetos y toda esa tradición oral, un poco, está registrada. Son aproximadamente 1.600 piezas.